Ya me tengo, porque yo no lo haré, y si quieres ver, ya me ahorro, porque ya yo me iré. Yo me iré, 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 yo me iré. Yo me iré, 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 yo me ir No me ve que me hagan nada, no tengo el corazón, no me olvides de esta tierra Sé que el cañar va a ser bastante bien, pero ya sé que el sabor es como el de la vez No tampoco lo voy a pensar, que seas libre otra vez No te olvides de esta tierra, que seas libre otra vez